¡Hola! Soy Kelly. Desde un esqueleto encontrado en una cueva hasta un obelisco negro brillante, aquí hay 10 de los descubrimientos arqueológicos más extraños y espeluznantes. Número 10. Antiguo naufragio fenicio. Los arqueólogos subacuáticos que trabajan en la Universidad de Malta anunciaron recientemente un descubrimiento asombroso. Encontraron los restos de un barco mercante hundido, espeluznante, de los días del Imperio Fenicio. Este barco fue descubierto en las turbias aguas, cerca de la isla de Gozo en Malta. ¿Quiénes eran los fenicios? Eran los descendientes directos del antiguo pueblo cananeo, del que se habla en la Biblia. Hoy en día se han rastreado sus descendientes hasta personas que viven en Siria y el Líbano actuales. Los fenicios se destacaron en las actividades marítimas, lo que significa que tenían uno de los niveles más altos de tecnología cuando se trataba de construir barcos en cualquier parte del mundo antiguo. Los fenicios usaron galeras e incluso inventaron el birreme, que es una galera con dos cubiertas de remos para remar aún más rápido. Los fenicios tenían una red comercial estable en todo el Mediterráneo, incluidas las naciones del norte de África, Sicilia y Babilonia, entre 1550 y el 500 a.C. El naufragio recién descubierto se remonta aproximadamente al 700 a.C. y se encuentra a una profundidad de unos 114 metros. El barco se hundió unos 200 años antes del eventual declive de los fenicios. Los científicos creen que el barco se dirigía de Sicilia a Malta en el momento en que se hundió. Sin embargo, no está exactamente claro cómo se hundió el barco o qué tipo de bienes interesantes se intercambiaron entre estas dos naciones antiguas. ¿Cuándo llegaron los fenicios a Malta? Hasta ahora, los arqueólogos submarinos han descubierto unas 20 piedras de moler que pueden haber sido utilizadas en trabajos de herrería. También descubrieron 50 ánforas, que eran recipientes de cerámica antiguos que usaban para contener una variedad de cosas diferentes. Estos fueron descubiertos esparcidos en la arena en el fondo del lecho marino. Y ahora son hogares para todo tipo de criaturas marinas. Número 9. Esqueleto en una cueva. Se ha encontrado el esqueleto completo de un hombre en el fondo de una cueva en España. Encontrado en la región de Navarra, sus restos datan de 1.700 años y podría ser el descubrimiento prehistórico más importante de la zona. El esqueleto ha sido apodado el hombre de Loizu y es uno de los más antiguos jamás encontrados en España. El descubrimiento se hizo lejos de la entrada a la cueva en 2017 por un grupo de exploradores de cuevas. Los expertos determinaron que el hombre parece haber sido arrojado a la cueva a propósito. Gracias a la datación por radiocarbono, los científicos han descubierto que el hombre solo tenía entre 17 y 21 años. Cuando lo dejaron en la oscuridad de la espeluznante cueva, el esqueleto está completo y bien conservado. Pero aquí es donde las cosas se ponen violentas. Los investigadores encontraron un agujero en el cráneo del hombre, que sugiere que un proyectil le atravesó la cabeza antes de morir. También creen que el cuerpo había sido envuelto en un sudario antes de ser abandonado. El esqueleto no solo es espeluznante porque es un esqueleto, sino que la cueva en la que se encontró también es bastante inquietante y no es muy segura. Los lugareños conocen la cueva desde la antigüedad, pero nadie la había explorado hasta ahora. No está claro por qué arrojaron al hombre a un lugar tan aislado. No se encontraron otros cuerpos dentro de la cueva, por lo que no era un lugar de entierro común. A pesar de que estaba envuelto en un sudario y cubierto de ocre, parece que fue asesinado y luego alguien se deshizo del cuerpo. Número 8. Buda en la basura. Se ha encontrado una estatua que data de 1500 años en la basura, y no es una estatua cualquiera. En realidad, se encontraron tres estatuas de Buda en medio de montones de basura fuera del Museo Nacional de Karachi. Pero estos no fueron descubrimientos arqueológicos recientes. En cambio, fueron estatuas recuperadas que previamente habían sido robadas por contrabandistas. Las estatuas fueron rescatadas y entregadas al museo. Por alguna extraña razón, el museo no las conservó ni las limpió como era de esperar. Simplemente las arrojaron a la basura, creando un sitio bastante espeluznante con las caras de los antiguos Budas, sobresaliendo entre las bolsas de basura rotas. Según los funcionarios, los Budas fueron recuperados junto con otros 395 artefactos cuando la policía frustró una operación de contrabando durante un patrullaje de rutina. De lo que pueden deducir los historiadores profesionales es que el objeto proviene de la antigua civilización de Gadara. Aún más inquietante es que no fueron las únicas reliquias arrojadas a la basura. Se encontraron otros artefactos raros amontonados en arrumes de basura fuera del museo, incluidas piezas de la historia de la antigua cultura del Valle del Indo, que datan de entre el 3300 y el 1300 a.C. Estas personas desarrollaron pesos y medidas estandarizados, crearon esculturas y figuras de metal y piedra, y la prueba de sus asombrosos logros se puede encontrar actualmente en la basura de la India. Pero, ¿qué diablos estaba haciendo allí? El director del Museo Nacional, Mohammad Sa, defendió a su departamento y dijo, hemos puesto estas esculturas allí nosotros mismos. Afirmó que, ya que estaban hechas de piedra de esquisto negro, no les pasaría nada. Al parecer se han quedado sin espacio en el interior, por lo que decidieron guardar todo en bolsas de basura fuera hasta que puedan construir más espacio. ¿No es extraño? ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. Basílica de la Santa Sangre. Cuando se trata de artefactos religiosos, hay muchos que están formados por partes extrañas del cuerpo como huesos y órganos secos. La Basílica de la Santa Sangre alberga una de las reliquias más sagradas del planeta. La basílica en sí no es espeluznante ni un artefacto. Es una capilla del siglo XII ubicada en la ciudad medieval Vulga de Brujas, pero es lo que se encuentra dentro de la capilla lo que es tan perturbador. La basílica tiene un frasco sagrado que se dice que contiene tela manchada con la sangre real de Cristo. La capilla en sí es bastante extraordinaria, pero es realmente la sangre de Jesús lo que despierta el interés del público. Según la leyenda, después de la crucifixión, José de Arimatea limpió la sangre del cuerpo de Jesús con un paño. Esa tela se conservó y se ha conservado durante los últimos dos mil años. Primero se guardó dentro de una caja fuerte en Tierra Santa antes de que el rey de Jerusalén, Balduino III, se la entregara a su hermano durante la segunda cruzada. Su hermano, el conde Flandes Piedéric van de Elsas, llevó la reliquia a Brujas, donde la guardó en la basílica y ha permanecido sin abrir y en la basílica hasta el día de hoy. Hay quienes cuestionan la legitimidad de la sangre. Después de todo, cualquier cosa que se diga que es una prueba física de Jesús es muy controvertida. Sin embargo, cada año hay un festival conocido como la Procesión de la Santa Sangre, que atrae a miles de turistas a la ciudad, mientras que el obispo de Brujas lleva el frasco por las calles. La primera procesión tuvo lugar en 1221 y todavía está sucediendo, más de 720 años después. Número 6. Cráneos decorados. Los arqueólogos afirman haber descubierto cráneos humanos que se remontan a 9.500 años. Estos cráneos estaban decorados de una manera muy espeluznante. Fueron modelados a partir de caras reales usando arcilla, luego coloreados para crear características inquietantemente realistas. Fueron encontrados dentro de un cementerio en un pueblo prehistórico en la Siria moderna, cerca de la capital de Damasco. Cada cráneo fue encontrado dentro del mismo pozo, todos descansando en una pila. Aún más macabro es que fueron encontrados debajo de los restos de un bebé, según la arqueóloga francesa Danielle Stordout. Desafortunadamente, no estamos muy seguros de para qué se usaron los antiguos cráneos decorados. El realismo es más que impresionante teniendo en cuenta la edad que tienen. Es posible que hayan sido el intento de alguien de copiar los rostros de los muertos, y es casi seguro que se usaban en rituales misteriosos. Lo que los hace tan únicos es que los arqueólogos nunca han encontrado nada parecido. Estos son completamente únicos en los entierros sirios y en todas partes del mundo, lo que lleva a los científicos a preguntarse por qué se hicieron en primer lugar y por qué nadie intentó duplicarlos. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Figuras espeluznantes. En Jordania, se han descubierto algunas figurillas neolíticas muy misteriosas. Las figurillas datan de hace 10.000 años y fueron elaboradas por nuestros antepasados neolíticos y colocadas en entierros. Este fue un momento en que los humanos comenzaron a expandirse por todo el Medio Oriente. Sin embargo, se han encontrado muy pocos artefactos arqueológicos de esta época. Según Juan José Ibáñez, quien estaba trabajando en estrecha colaboración con el descubrimiento, los arqueólogos encontraron un conjunto único de artefactos hechos de pedernal en el sitio arqueológico de Karaisí. Los artefactos parecen representar humanos o quizás un dios o una diosa. Fueron descubiertos dentro de los entierros y aparentemente elaborados específicamente para rituales mortuorios. Y aunque no se sabe si estas espeluznantes figuras se hicieron para representar hombres o monstruos o visitantes de otro mundo, siguen siendo bastante fascinantes. Los arqueólogos dicen que las figurillas eran objetos de culto. Esto significa que eran representaciones de una mano mágica que solo se habrían utilizado en ceremonias consideradas altamente simbólicas o religiosas. Aunque este tipo de religión se practicaba hace 10.000 años y sigue siendo un misterio para los historiadores y arqueólogos. Todo lo que sabemos es que las figuras tienen algo que ver con los muertos. Número 4. El Obelisco Negro. El Obelisco Negro de Salmanazar III es un artefacto espeluznante que parece pertenecer a la tumba de un antiguo nigromante. Se construyó originalmente para celebrar las exitosas campañas militares del rey del Imperio Sirio. El Obelisco fue erigido en el 825 a.C. en el patio de un edificio central, posiblemente administrativo, en la ciudad de Calhut, también conocida como Nimrud. El Obelisco está tallado con cuatro escenas diferentes que representan varios logros militares del rey asirio. En la mayoría de los lados se muestran varias escenas del rey recibiendo tributo, aunque hay un lado del Obelisco completamente cubierto de imágenes de animales extraños. Parece ser de naturaleza humanoide, casi como humanos mezclados con monos o simios. Estos extraños animales están encadenados y sujetos con correas, y los científicos aún no han descubierto cuáles podrían ser las extrañas criaturas. En cuanto al lugar en el que se encontró el Obelisco, alguna vez fue la capital de todo el Imperio Asirio. Calhut era una ciudad próspera en gran parte por la importancia del Imperio, hasta que finalmente la Guerra Civil la destrozó y se convirtió en una ruina polvorienta. Hoy, la ciudad está ubicada en el Irak moderno. Número 3. Masacre de 6.000 años. Una masacre que ocurrió hace 6.000 años puede haber sido uno de los casos más antiguos de asesinatos indiscriminados. El sitio antiguo fue encontrado en Croacia, y los arqueólogos del Instituto de Investigación Antropológica de Croacia utilizaron análisis genéticos para tratar de averiguar qué sucedió para que todas estas personas fueran enterradas de una manera tan macabra. Aquí enterraron 41 personas y fueron enterradas en una fosa común. El estudio genético realizado fue uno de los más grandes de la historia de la arqueología. 38 de los 41 individuos fueron analizados por genética. Lo que los investigadores encontraron es que todos pertenecían a la cultura La Sinja, de la Edad de Cobre. La tumba estaba llena de mujeres y hombres en igual número. Aproximadamente la mitad eran niños y la otra mitad adultos. Algunas de las personas en el entierro estaban emparentadas, otras eran simplemente parte de la población, pero todas compartían la ascendencia. La sorpresa aquí es que todas las personas eran del mismo lugar y de la misma cultura. Normalmente en entierros masivos, las personas asesinadas son parte de una batalla. Parece que aquí hubo una matanza a gran escala, que no tuvo nada que ver con la guerra. Podría haber sucedido debido a un aumento en el tamaño de la población y la escasez de recursos. Podría haber habido una revuelta civil. Los científicos realmente no conocen las respuestas. Todo lo que sí saben es que las personas fueron masacradas indiscriminadamente, independientemente de su edad o sexo, y luego arrojadas dentro de un pozo y enterradas. 2. Faja de parto medieval Una de las cosas más peligrosas que pudo hacer una mujer a lo largo de la historia e incluso hoy es dar a luz. La medicina medieval era una pesadilla y los arqueólogos han encontrado uno de los artilugios más espeluznantes o extraños utilizados por los médicos hace unos 500 años. Se llama faja de parto y se encontró empapado de un líquido de parto leche y miel. El artilugio se utilizó para ayudar a una mujer a sobrevivir al parto. Era un trozo de pergamino de unos 3 metros de largo que estaba envuelto alrededor del vientre hinchado. ¿Y cómo ayudaba eso? El pergamino estaría cubierto de oraciones y sellos mágicos. Se creía que las oraciones y los símbolos protegían a la mujer de cualquier daño que pudiera sufrir durante el parto. Esto realmente no pasaría una inspección de seguridad en los hospitales de hoy. Pero en el siglo XV, las fajas de parto estaban de moda porque no había mucho más que pudieran hacer. Por primera vez, los científicos han encontrado una. Según Catherine Rudy, de la Universidad de St. Andrews, la faja de parto vino de Inglaterra del siglo XV y fue descubierta con restos de líquido de parto y sangre, lo que sugiere que la mujer todavía lo usaba mientras sacaba a su bebé. Pero, ¿qué tipo de cosas estarían escritas en una faja de parto? Estaría garabateado con nombres de apóstoles y santos, y suplicaría a Dios que la mujer no se lastimara durante el parto. En otras palabras, era un amuleto de suerte medieval. Número 1. Cabeza en una cueva. Dentro de una cueva italiana, se ha descubierto un solo cráneo a kilómetros de distancia de su lugar de enterramiento original, según María Giovanna Belcastro, de la Universidad de Bolonia. La cabeza se separó de su cuerpo, se la llevó el agua corriente y luego se perdió en el interior de la cueva. Fue descubierta originalmente en 2015 en lo profundo de una cueva de yeso llamada Marcel Louvain. Si bien es cierto que algunas cuevas se utilizaron como cementerios en la antigua Italia, el simple hecho de que no se haya encontrado otros huesos humanos confundió a los arqueólogos. Al menos al principio, no había nada excepto un cráneo, e incluso al cráneo le faltaba la mandíbula inferior. Según la estructura de los huesos, el cráneo pertenecía a una mujer de entre 24 y 35 años cuando murió. El cráneo se remonta alrededor del 3.600 a.C., hace más de 5.000 años, durante lo que se conoce como el período eneolítico. Por lo que los investigadores pueden reunir, el espeluznante cráneo se alejó de su cabeza, probablemente después de ser cortado durante un ritual funerario, y fue movido por algo como una inundación. Luego fue llevado hasta la boca de la cueva, donde a lo largo de los siglos, el agua corriente la ha empujado más y más profundamente, hasta que finalmente terminó en el fondo. Hasta el momento no se ha encontrado el cuerpo. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos te asustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.